Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 21 de noviembre. Contemplad las cosas eternas. Texto bíblico. Nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, versículo 18. Si la iglesia se vestiría con el manto de justicia de Cristo, apartándose de toda obediencia al mundo, se presentaría ante ella el amanecer de un brillante y glorioso día. La promesa que Dios le hizo, permanecerá entonces firme para siempre. La verdad, pasando por alto a los que la desprecian y rechazan, triunfará. Aunque a veces ha parecido sufrir retrasos, su progreso nunca ha sido detenido. Cuando el mensaje divino encuentra adversidad, el Señor le da un nuevo poder para que pueda ejercitar una influencia más grande aún. Dotado de energía divina, el mensaje se abrirá camino a través de las barreras más fuertes y triunfará sobre todo obstáculo. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificio? Él vio los resultados del trabajo de su alma y fue satisfecho. Mirando a través de la eternidad, Cristo contempló la felicidad de los que mediante su humillación han obtenido el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Él oyó a los rescatados cantar la canción de Moisés y del Cordero. Nosotros podemos tener una visión del futuro, de las bendiciones del cielo. En la Biblia son reveladas las visiones de la gloria futura, escenas ilustradas por la mano de Dios, que son muy estimadas por su iglesia. Por la fe, podemos estar en el umbral de la ciudad eterna y oír la bondadosa bienvenida dada a los que en esta vida cooperaron con Cristo, considerándose honrados al sufrir por su causa. Cuando se pronuncian las palabras, Venid, benditos de mi Padre, ellos pondrán sus coronas a los pies del Redentor exclamando, El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, y riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, y el poder, por los siglos de los siglos. Mateo 25, 34, Revelación 5, versículos 12 y 13 Allí, los redimidos darán la bienvenida a los que los condujeron al Salvador, y todos se unirán para alabar a aquel que murió, para que los seres humanos pudiesen tener la vida, que se mide con la vida de Dios. El conflicto terminó. Canciones de victoria llenan todo el cielo, mientras los redimidos elevan la gozosa melodía. Digno, digno es el Cordero que fue muerto, y que vive nuevamente como triunfante vencedor. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. Amén.